Muy buenas noches, qué gusto saludarles mis buenos amigos, aquí estamos a esta hora ya casi las nueve de la noche enviando un saludo muy cordial a todas esas personas lindas y maravillosas que siempre están al tanto de nuestros de nuestros videos, nuestras transmisiones, qué gusto saludarles de verdad. Gracias por estar siempre al tanto de lo que está aconteciendo y por supuesto de qué es lo que tiene Cristian Peña para decirnos hoy qué es lo que tenemos para ustedes. Gracias a todos los que ya están conectados, a todos los que hoy han estado al pendiente, a la espera. Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Joshua Chávez, gracias porque por ahí nos están escribiendo ya nuestros amigos. Y ahí está abierto un espacio por si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues ahí estamos abiertos para poder charlar un momento. Enviamos un cordialísimo saludo a toda nuestra gente linda y maravillosa. Muchísimas gracias por estar ya conectados. Pues estamos por acá llegando a ustedes. Hay una situación por ahí que vamos a comentarles. Muchas gracias, doña Carlota Barías, bendiciones, saludos, bendiciones, dice, para mi familia también, muchas gracias. Saludos, bendiciones, y a Jaira González, a todos los que nos quieran escribir. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias. Va a haber salida mañana, don Cristian. Esperando las instrucciones estamos. Si en algún momento pues tenemos que ir nosotros al tribunal a hacer algo, me hablaba de alguna salida, me imagino hacer alguna protesta. Nosotros no estamos recibiendo instrucciones de protesta, ni estamos tomando decisiones para ir a protestar ni nada. De momento nosotros estamos aquí porque tenemos que esperar algunas respuestas y algunos resultados de la corte. Lucy Méndez Peña, bendiciones, prima, bendiciones. Denilson Aldair, y mi precia está inscrito o no, mi futuro alcalde. Todos estamos inscritos aún. Que hay una suspensión provisional, sí la hay. Estamos como parqueados, me dicen, ¿están ustedes autorizados para hacer propaganda ahorita? No, son las preguntas que han ido surgiendo. Estamos parqueados ahorita, lamentablemente, yo no sé por qué, porque la verdad nosotros como candidatos alcaldes, por lo menos yo como candidato a la alcaldía acá en el municipio, llevé a cabo mi asamblea, la asamblea municipal, y todo fue legal, y realmente no entiendo por qué nosotros también, si la asamblea que dicen que tiene ciertas inconsistencias fue la nacional. Nosotros tuvimos asamblea departamental, nosotros tuvimos asamblea municipal, y todo salió muy bien, todo está en orden. Pero bueno, son las cosas que tenemos que ver de qué manera las personas, los magistrados estarán dando a conocer. Joshua, ahí estaremos para apoyar, dice, a Carlos Pineda. Saludos, Justina Archila, bendiciones. Tía Justi, bendiciones. Betsabel Lajbel. Seguimos de pie y en oración porque nuestro abogado es Dios. Estoy ahí con esa palabra. Tenemos el mejor abogado, y yo creo que alguna respuesta bajo la voluntad de Dios tendremos que tener. Nata López, con fe, Dios tiene el control de todo ánimo. Gracias. Estamos animados. Les cuento que estamos animados. Ahora que hay bastantes conectados, saludos, Jorge Cepeda, bendiciones. Ahora que ya vemos varios conectados, quiero decirles. A todos nuestros líderes, primero, para empezar, a todos nuestros líderes, quiero decirles, por favor. Anda por ahí un par de candidatos, porque me han estado llamando ya varios candidatos, me llamaron. Como que, bueno, ellos ya creyendo que no voy a participar. Yo todavía no les puedo decir que no vamos a participar. Estamos esperando la voluntad de Dios. La respuesta de Dios. Estamos esperando que va a pasar aún. Saludos, don Cristian, y a su familia. Gracias, Mauricio Rodas. Bendiciones. Estamos esperando la bendición de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, no podemos decir aún que estamos fuera de la contienda electoral, porque todavía estamos esperando la respuesta. Henry Giovanni Cruz, bendiciones, saludos, mi amigo, bendiciones. Entonces, muchísimas gracias por el apoyo de todos. Que Dios nos los bendiga. Lo que sí es cierto es que ya recibí llamadas de varios candidatos que andan detrás de ver si en algún momento yo me uno a otro proyecto. Aún no hemos hecho compromisos. Quiero, por favor, que todas las bases del partido en la Gomera, que todos nuestros líderes, por favor, tengan bien claro que no hemos hecho compromisos con nadie. Si me han llamado algunos candidatos, sí, pero no hemos hecho compromisos. La respuesta ha sido no me puedo comprometer. Yo estoy aún inscrito y tenemos una suspensión provisional, pero aún no nos han dicho que no participamos. Estamos a la espera. Hay un montón de desinformación a través de las redes sociales. Saludos, Jorgito. Bendiciones. No te unas a otro proyecto, Cristian. Gracias. Gracias. Eso es bueno que me vayan diciendo ustedes, por favor. Váyanme diciendo ustedes si a usted le pareciera bueno que nos uniéramos o no. Y nosotros, yo siempre he sido las personas que me he ido guiando primero por Dios. Y luego me ha gustado hacer muchas cosas de lo que al pueblo realmente le parece bien. O si le parece mal, tampoco lo hacemos. Saúl Carrera, Cristian, pregunto. ¿Hay algún plan B? De eso estamos hablando, que realmente yo tengo mi plan A y no lo he cambiado porque aún tengo la plena confianza en Dios que él me va a dar una respuesta muy importante. Y yo considero que la mejor respuesta es la que Dios da. Si dice Dios que no participo, no participo. Y si dice el Señor que participe, participamos también. Esperemos la voluntad de Dios. Gina, Raquel, saludos y bendiciones para usted y su familia. Muchísimas gracias, señor Gina, que Dios me la bendiga. Estamos interactuando con ustedes. Si usted tiene una pregunta, si usted nos manda un mensaje, nosotros estamos aquí. Luis Fernando, gracias. Aún no haga alianzas. Todavía no las estoy haciendo y pienso, creo que pienso no hacerlas. Pero esperemos todavía aún. Joshua Chávez, la familia de Doña Minelda, dice. Aquí se me perdió el mensaje, pero vamos a buscarlo. La familia de Doña Minelda, estamos con todo el apoyo de Prosperidad Ciudadana. Bendiciones a usted y familia. Joshua, muchas gracias, Joshua. Joshua, Saúl Carrera, me gusta su forma de pensar. Exactamente. Yo siempre lo he dicho, que nosotros tenemos principios y valores que desde casa los llevamos y son los que ahora estamos echando a andar. Arturito, gracias, Arturito. Saludos, vamos por ese cambio, mi futuro alcalde. Muchas gracias. Estamos ahora, pues estamos aquí dando la cara como siempre lo hemos hecho y seguimos de la misma postura, de dar la cara por el pueblo, para el pueblo seguir trabajando. José Luis de la Cruz, primero Dios Cristian. Damaris Fajardo, muy buenas noches, saludos hasta donde usted se encuentra. Bendiciones para su familia. Buenas noches. Y Checha Mota dice, usted es una gran persona y Dios le dará una respuesta para su conveniencia. Amén. Así será en el nombre de Dios. Por eso lo digo, si Dios dice no, es no. Tenemos que entender, porque dice también que al necio hay que dejarlo en su camino. Entonces nosotros tenemos que entender la voluntad de Dios. Víctor Alemán, en el nombre de Dios todo saldrá bien, mi futuro alcalde. Gracias a todas y todos los que nos están escribiendo esta noche. Me siento de verdad con mucho apoyo del pueblo de La Gomera y estamos con pie firme, esperando una respuesta positiva, primero de Dios y después de los magistrados, que yo sé que de alguna forma estarán dando un buen dictamen. Fischer Martínez, fuerza Cristian, usted sabe que en La Gomera estamos con prosperidad ciudadana. Muchas gracias. Mauro Ramírez, bendiciones. Mauro Ramírez, mi futuro alcalde. Muchas gracias. Maurito, bendiciones para ustedes y familia. Nosotros seguimos en la lucha. Seguimos trabajando. Seguimos para trabajar por usted. Hemos visitando, hemos seguido visitando las comunidades y estamos entendidos de que nos tienen tranquilos aquí, descansando, tomando fuerzas. Creemos que solo es un jalón de aire y ahí estamos a la espera. Marco Cepeda, saludos, bendiciones. Meralí, primero Dios, será una respuesta positiva. Cristian Peña, gracias, muy amable. Gracias, Meralí. Luis Arnulfo Pérez, saludos. Marisol, los demás partidos lo quieren sacar porque le tienen miedo a prosperidad ciudadana. Eso es muy cierto. Saludos como Antonio dice, estamos con usted. Cristian Peña, primero Dios, todo saldrá bien. Mi próximo alcalde, primero Dios. La Gomera respalda a prosperidad ciudadana, la Gomera. Paola Vázquez Calderón, confiamos en Dios y no perdamos la fe. Dios tiene la última palabra. Kellen Franco Ardón, primero Dios, dice, si pueda participar mi alcalde primero, pero mañana sabe a ver qué resolución. Da la CC. Teacher dice, si ustedes no participan, no viene nada bueno para nuestra Gomera y Guatemala. Sin Pineda, porque en línea todo será mejor. Axel Montepeque, mi hermano, Dios conoce tu corazón, solo ten fe y todo saldrá bien. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por el apoyo, pero lo que quería realmente decir en este video, en este en vivo, es apreciable familia, prosperidad ciudadana, amigas y amigos, comeranas y comeranos. Todos no crean que tenemos alianzas con nadie, por favor, tranquilos todos. Vamos a tener la paz y la tranquilidad que Dios nos está dando y vamos a seguir con la fe puesta en Dios. Mauro Ramírez va a ser una respuesta positiva. Lo declaro en el nombre de Jesús y pues saludos a mi querida esposa también. Bendiciones para todos. Una noche maravillosa. Saludos, bendiciones. Les queremos mucho. No se crean de lo que digan otros candidatos que les andan diciendo cosas, 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 cosas. No se crean de eso, por favor. Esperemos la respuesta de la CC. Saludos, bendiciones. Fuerzas, Cristian, siempre hay pruebas, pero no son difíciles de vencerlas. Bendiciones. Maribel Alarcón, Cristian Peña, Dios tiene el control, dice. Confiemos en él. Estamos confiando en el señor. Adelante. Luis Alberto, una pregunta. Cristian, me gustan mucho sus videos. Todo influencer. Ojalá siga con sus TikToks. Son buenísimos. Muchas gracias. Gracias. No, y esto es también de agradecerle a mi a mi compañero de lucha en este tema de trabajo. Brandon Lee es una persona que Dios me mandó a caminar juntamente a mi lado y donde quiera que estés ahí. Un saludo para Brandon, Brandon Lee, porque es una persona que me ha apoyado mucho y él ha sido el de las ideas de los TikTok. Y, pues, ahí sí que al César lo de que es de César y es una persona muy, muy importante en mi proyecto. Noé Castro, saludo desde Petén, amigos, todos juntos en la lucha, dice. Y a Jaira González, bendiciones hasta las cruces. Dios lo pone, Dios pone sus peores batallas a sus soldados más fuertes. Muchas gracias. Dani Herrera Aguilar, saludos, mi futuro alcalde. Tengamos fe en nuestro Dios, dice Dani. Gracias. Líese aquí el don y gracias por ese aprecio, jefe. Saludos a todos mis amigos. Los voy dejando porque no les quiero quitar su tiempo demasiado. Seguimos en la lucha al pie del cañón como buen soldado, como dice por ahí a Jaira. Saludos, bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Seguimos esperando la voluntad de Dios. Mientras tanto, estamos parados. No hay eventos. No hay nada que hacer. Todo tranquilo. Todos seguimos a la espera. Bendiciones. Que tengan una feliz noche. Gracias. Que Dios me los bendiga, mis amigos. Muchas gracias. Gracias.